HACIENDO COLA Carmen, guapa, ponme medio kilo de mejillones y un cuarto de... Disculpe, señora, estaba yo antes. Lo dudo, caballero. Le pedí la vez a la chica que acaba de irse y se la di a esta señora. ¿Qué? Yo llevo un buen rato aquí esperando. ¿De veras? Al llegar, ¿preguntó usted quién era el último? No, se me olvidó. Pues entonces yo soy el siguiente y usted va detrás de esta señora. Por favor, estoy muerta de cansancio. Anoche le di un ataque al corazón a mi marido y... Me toca a mí, lo siento. Estuve en el hospital toda la noche, solo quiero un par de cositas. Vale, pase, pero dése prisa. Se lo agradezco muchísimo. A ver, Carmen, ¿a cuánto están las gambas? A 16 euros, fresquísimas. ¿Y los calamares qué precio tienen? Están a 18, riquísimos. Pensaba hacer un arroz con marisco, pero está todo carísimo. Las lubinas, ¿a cómo están? Regaladas, a 8 euros. ¿Cómo las vas a cocinar? Fritas, a la plancha, a la sal, te las limpio. Es pescado de crianza, ¿verdad? Pues sí, a ese precio. Déjalo entonces. Finalmente voy a hacer arroz con pollo. Hago algo sin perder tiempo. Digo quién es el último. Pregunto quién es el último. Me pongo detrás de alguien para esperar. Antonio, guapo, ponme medio kilo de gambas. Lo siento, señora, pero me toca a mí. Lo dudo mucho. Estaba yo antes. No, yo le he dado la vez a esta señora. O sea que usted va detrás de ella. Ay, por favor. Es que tengo muchísima prisa. Pues yo también. Oh, me encuentro mal. Es el corazón. Cuando me pongo nerviosa, me suelen dar ataques. Bueno, pase. Muy amable, se lo agradezco. Solo quiero unas gambas. ¿A cuánto están? A 21. Caras, pero fresquísimas. Uf, ¿y los calamares? ¿Qué precio tienen? A 18. Lo más barato que tengo son las doradas. Están a 10. Ya, pero me apetecía un arroz con marisco. La dorada a la sal está riquísima. Y no es menester limpiarla. La metes en el horno, cubierta de sal gorda, y ya está. No, mira, ponme un cuarto de gambas y un cuarto de calamares. Vale, pero te aconsejo que los hagas a la plancha. Es mejor para el corazón. No, mira, ponme un cuarto de calamares. 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 Gracias.